Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, si yo enseño a Gabriel Coronel hacer esta crembulé de piña colada. Escúchame, necesito hablar contigo, porque si esto queda bueno, yo en el próximo reto de repostería me lanzo una crembulé con piña. Ok, pero me vas a mencionar, ¿no? O sea, me voy a llevar también parte del crédito. Sí queda bueno, porque si queda malo, pues el crédito sería un poco negativo. No, 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 no va a quedar sabroso, no va a quedar sabroso, no va a quedar sabroso. No, mire, el mío se rompió. Sí, hermano, sí, a ver, para ver, para ver, tenemos aquí a la gente, a ver. ¿Sabes qué es eso, no? Sí, somos dos bellos. ¿Cómo se llamáis? Ah, bueno, ahora sí, es verdad, que esta cocina puro bello. Mira, ¿no somos suficientemente bellos aquí o como nada más? Sí, yo creo que hay un poco de exclusión, pero ¿sabes qué? Nosotros a la receta, Gabriel, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a cortar un poco nuestras piñas en la licuadora, vamos a chopearlas, como yo dije. Un poco. Ya, ya. Ok, ya la tenemos así. Ahora vamos a mezclar. Me estoy dando cuenta que son pocos ingredientes. Sí, 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 esta es una receta bastante fácil de hacer. Primero vamos a mezclar, Gabriel, la azúcar y tres claras de huevo. Media, aquí, azúcar. ¿Cuánto hay aquí de azúcar? Media taza de azúcar. Ok. Y tres amarillas de huevo. Mira. Solo la amarilla. Solo la amarilla. Solo la yema. Y esto, azúcar glas. No, no. Eso es maicena. Ok. Eso es maicena americana y la vamos a utilizar. Por favor, dale tú. Dale tú, papá. Porque las medidas son extremadamente importantes. Sí. Recordemos que en la pastelería y en la repostería, familia, tenemos que ser bastante exactas. Aquí tenemos tres cucharadas. Ya cuando tenemos esa consistencia, vamos a agregar nuestras tres cucharadas de maicena. La maicena lo que va a hacer es darle a nuestra mezcla, cuando la cocinemos, esa textura que tiene mi chiqui. Así como cremosa. Exactamente. Está buenísimo mi chef. Entonces, mira Gabriel. ¿Cómo? Pero si lo estamos aquí preparando ya. Yo llegué desde temprano. Yo llegué desde temprano a cocinar, Gabriel. El chef vive aquí. Bueno, prácticamente. Allá en el cuartico de allá arriba. Bueno, entonces. ¿Y aquí qué tenemos? Leche de coco. Vamos a ir agregando poco a poco leche de coco. Ah, leche de coco. Exactamente. ¿Cuánto, cuánto es leche de coco? Dos tazas de leche de coco. Gabriel, hazlo. ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? Delicioso. ¿Cómo me quedó eso ahí que lo preparé tempranito? Esto es un postre exótico. Ajá. Es verdad, me ayudó, me ayudó. Ok, ahora luego vamos a llevarlo a cocinar a fuego medio. Recordemos que la mezcla tiene huevo. Si lo sobre cocinamos, si lo hervimos, se nos va a cortar nuestra mezcla. Eso es dato importante. Ok, ¿en cuánto tiempo está listo? Porque tengo nada más 60 minutos para cocinar. Sí, papá. Esta receta es en cinco minutos. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Tranquilo. No, pero es que en el show no tengo más de la televisión. Gabriel, tienes que ser a fuego así lentico, can, 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 tomándote tu tiempo porque se te puede cortar y si se te corta, tú sabes cómo es. Perdiste. Me corta la cabeza. Perdiste, papá. ¿Cómo? Ya. No, ya se van a acabar los 60 minutos. ¿Qué tenemos ahí? Ajá. ¿Un poco de qué? Es el ron. Es el ron. Exactamente. No, no, hoy no le puse ron. Hoy no le puse ron, mi chico. Ahí le echaríamos el ron también, ahí iría el ron. Sí, también iría el ron ahí. Bueno, fíjate, Gabriel. No, ya veo que no hay, pero no hay para la noche, digo, porque si quiero hacerle una mujer, eso no es para los bellos. Los bellos no toman alcohol. No, 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 para nada. Ahora fíjense, familia, Gabriel, importante que nunca dejemos de revolver nuestra mezcla. Entonces, ya cuando vaya al punto de hervor, la vamos a retirar. Apenas empiece a hervir. Exactamente. Antes de que rompa el hervor, antes de que rompa el hervor. Entonces, apagamos por acá. Y ahora, Gabriel, quiero decirte que yo... Yo soy aquí su ayudante, hermano. Yo le mantengo todo esto limpiecito. No se preocupe, mi hermano, ¿qué más necesitas? Por favor, quiero ver cómo viertes nuestra mezcla en una piña. Que te digo, si te dan piña, por favor, qué mayor presentación que esta. Piña para ganillo. Más nada. Ahí va Carlitos. Carlitos, ¿te gustó? Chef, ¿dónde tú vas a poner la piña? Me gusta, me gusta esa presentación, mi chef. Chiqui, quédate tranquilo. Disculpa. Con esta presentación me gano el reto, sin duda alguna. Ahora, una presentación 10 de 10. Bueno, fíjense, lo vamos a llevar a la nevera por unos 30, 45 minutos. Esta preparación es súper fácil. 30, 45 minutos, me quedé sin reto. La haces en cinco. Mira, ¿sabes qué? Puede ir directo a compilador. No te quedaste sin reto, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Para ver. A conchef Rafa. Míralo ahí. Es más, ¿me llevo esto para esta noche? Claro, reto ganado. Para presentarse esta noche, entonces. Mira nomás. A ver. Reto ganado. Mira, mira, qué belleza. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A flamear. A flamear, a flamear. Aquí hay una parte importante de la receta y mucho cuidado, Miguel. No te me vayas a quemar porque esto es un poco peligroso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle un poco de azúcar por encima. Ay, pero este aceite me movió el cerebro, mi amor, porque yo, por eso yo te pregunté, chef, y yo pensaba que era al horno, que tú le ibas por esto, por la costra. Bueno, quiero que sepan que ya practiqué esto varias veces. Yo descubrí a mí. Ay, Dios mío. Mi chiqui, pero ya cuando estabas usted, entonces, chef, ¿no flameaste? No. No, yo me iba por lo seguro, mi amor. Ah, está muy bien. Mira, 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 mira. Guau. O sea, el azúcar se está derritiendo. Ahí se está derritiendo el azúcar y se carameliza. Se carameliza y por eso queda así durito, mi chiqui. Guau. Mira el color, mira el color. Tienen que tener mucho cuidado porque esto quema bastante. Mira qué lindo, mira cómo huele. Guau. No, no, no. ¡Qué rico! ¿Quién se va a comer esto? ¿Quién se va a comer esto? Ah, bueno, ah, bueno. ¿Cómo? Si yo lo preparé. Familia, una creme brulee. Aquí para todos. Una creme brulee de piña en menos de cinco minutos. ¡Qué lindo! Cuarenta a la nevera y en sesenta minutos lo hace. Ok, perfecto. Muy bien. Esa es la que vamos a presentar esta noche. Y la presentación con una florecita, una orquídea y conquistas a tu amor. Una belleza. Atoño conquista. Me parece muy bien.